Con la participación de unos 30 productores se llevó a cabo la tercera edición del Festival de la Producción Generaleña, que tuvo lugar en el parque donde se pudo exhibir y vender todo lo que siembran y hacen. La actividad fue organizada en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Municipalidad de Pérez Celedón, que fue incluida dentro del cantonato. En el lugar hubo de todo. Organizaciones de productores y productores individuales que están exhibiendo sus productos. Como podemos ver, desde panes, la parte de quesos, la parte de hortalizas, de frutas, vegetales, la parte de concentrados, la parte de maíz, de frijol. También hay gente que trae pescado, tilapia, la parte de acuacultura, la parte de cacao, pimienta. O sea, son alternativas que se están desarrollando acá en Pérez Celedón. También el café no se pudo quedar por fuera. Tradicionalmente la parte de café, que es representada por algunas organizaciones del cantón, pero básicamente es dar a conocer un poco lo que el cantón produce y lo que el cantón potencialmente puede ofrecerle a la población y que actualmente está vendiéndose en algunos comercios del cantón y también en las mismas comunidades de donde son estos productores están vendiendo este tipo de productos. Los productores afirmaron que esta actividad es importante porque es una vitrina para ellos, pues permite destacar el trabajo que hacen a diario. Es una opción de dar a conocer un poco más la marca. Ya estamos desde hace dos años en esta parte de darle valor agregado al frijol. Representamos una organización de más de 300 agricultores y de más de 26 comunidades cercanas a Veracruz, de Pejiballe, y también abarca parte del cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas. Es una empresa familiar, nosotros estamos ubicados en Palmares, es una empresa pequeñita, tenemos apenas dos años de haber iniciado. Conforme vamos creciendo, nosotros vamos agregando cada vez más productitos, tenemos 11 productos en este momento para vender acá. Bueno, yo ofrezco huevos de codorniz en este momento, estoy aquí ofreciendo huevos en escabeche de codorniz también. Estoy dando información y nosotros vendemos huevos en la Feria del Agricultor de San Isidro. Es un proyecto integral que estamos trabajando varios estudiantes de la UCR, en donde estamos un poco rescatando las tradiciones costarricenses, las artistas apoyando a artistas generaleños, rescatando un puerto de la parte agrícola. Hemos tenido diferentes aliados, contamos con aliados como IMAS, MAC, Ministerio de Cultura, Un Nacional, Procomer, diferentes medios sociales. Los invitamos a que sigan en las redes sociales del proyecto Trapiche de Pemo, nos busquen en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Trapiche de Pemo para dar más información sobre el proyecto. Muy bonita, o sea muy, muy, como le digo, o sea me parece muy interesante, porque venir a exponer cada organización sus productos, esto es muy bueno, para darlos más a conocer. Los productores esperan que este tipo de actividades se sigan llevando a cabo.